Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo, que el mal confundido vaya un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana, que con esa guía se fue a divertir Te vivo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que me crezca y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón, busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mí, comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré, constructor de sensaciones a tu piel Fórmico recuerdos cantas con nostalgia, mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy escudo del alma, soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz ¡Suscríbete al canal! Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azultame! ¡Nada de correr a tu realidad! ¡Azultame! ¡Nada de correr a tu realidad! ¡Azultame! ¡Sigue usted! ¡Azultame! ¡Nada de correr a tu realidad!